Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y los niveles del río Arauca han bajado y el IDEAM ha cambiado la alerta roja a alerta naranja para el departamento de Arauca. Los trabajos en el boquete del dique en la vereda El Torno se siguen realizando. La Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre Departamental de Arauca afirmó que los niveles del río Arauca han bajado y han disminuido las afectaciones en algunos sitios de la capital araucana. Evidentemente se han presentado algunas reducciones significativas en los niveles, principalmente del río Arauca, que nos han permitido, uno, reducir las afectaciones que han venido generando a estas familias y, dos, permitir de manera más fluida los trabajos que se vienen realizando para hacer el cierre en la vereda El Torno. Según el coordinador departamental, los trabajos se vienen adelantando en el boquete de la vereda El Torno para tapar definitivamente esta ruptura. Sí, como tal, hemos venido adelantando las obras de cierre en la vereda El Torno a través de dos cuadrillas, dos grupos de trabajos que vienen haciendo un alineamiento del nuevo jarillón que estamos desarrollando a través de una geobolsas que, pues, obviamente nos van a garantizar y nos van a permitir una mayor estabilidad y una mayor durabilidad de la obra. En este caso, pues, hemos venido avanzando aproximadamente en casi 150 metros en cada uno de los extremos y, pues, también se espera que logremos hacer el cierre de los rompederos, también que se encuentra en el sector de la finca del señor Osorio y del señor Rincón, que también viene ingresando agua. Los municipios afectados por el invierno son Arauquita y ahora Puerto Rondón. Bueno, anteriormente, pues, estuvo el municipio de Arauquita, donde también hemos venido apoyando principalmente la isla Reinera con asistencia humanitaria y brindando agua potable, teniendo en cuenta que colapsó el sistema de acueducto comunitario. De la misma manera, en los últimos momentos se han venido presentando algunos reportes por parte del municipio de Puerto Rondón. Esperamos, pues, el reporte oficial, pero, pues, el municipio, a través de su Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, ha venido adelantando algunas labores, principalmente de respuesta a emergencias. La alerta roja emitida por el IDEAM ya pasó a alerta naranja, porque han bajado los niveles de los ríos en esta región del país. Como tal, estas alertas fluctúan dependiendo de los niveles que tenga el río Arauca. En este momento tenemos un nivel de alerta naranja, teniendo en cuenta que los niveles, sobre todo la cuenca, principalmente la alta y la media, se encuentran en niveles medios, únicamente en el municipio de Arauca, donde hemos tenido hasta ahora también niveles altos. Pero, como tal, los niveles se mantienen medios. Esperamos, pues, obviamente la reducción drástica de los niveles de precipitación, teniendo en cuenta que en la región andina ya empieza a haber una reducción considerable de las precipitaciones y, pues, ello va a reducir en los volúmenes de agua de nuestras fuentes hídricas. Los trabajos de mitigación de invierno continúan en los sitios críticos del río Arauca.